¡Suscríbete! Willy William, ¿qué gusta? ¡FREE! Los dj no mienten, les gusta mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blanco ¿Y dónde está mi gente? Me fue mucho el atento ¿Y dónde está mi gente? ¡Sí, yeh, yeh, yeh! ¡1, 2, 3, RECO! Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, porque ya vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando, yeh Que seguimos rompiendo aquí, yeh Esta fiesta no tiene fin, yeh Botellas para arriba, sí, yeh Los tengo bailando y rompiendo y yo sigo aquí, yeh Que seguimos rompiendo aquí, yeh Esta fiesta no tiene fin, yeh Botellas para arriba, sí Los tengo bailando y rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me fue mucho el atento ¿Y dónde está mi gente? ¡Sí, yeh, yeh, yeh! ¡1, 2, 3, RECO! ¡1, 2, 3, RECO! ¡1, 2, 3, RECO! ¡3, RECO! ¡1, 2, 4, RECO! ¡1, 2, 3, RECO! ¡61, 32, RECO! ¡2, 3, RECO! ¡49, 36, 37, 384! ¡2, 3, B, V scientistsuso! ¡1, 2, 3, B, V americanos! ¡1, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 3! 2, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3